Y yo lo que les he pedido es pónganse de acuerdo y yo les voy a decir con quiénes he hablado. Yo he hablado con Andrés Julián, he hablado con Andrés Diego, he hablado con Eugenio, he hablado con Mauricio. Y yo desde el principio les dije pónganse de acuerdo, que salga un solo candidato. Y de ahí tomaremos la decisión como equipo de cómo poder apoyar una candidatura a la gobernación.